La reina de la noche La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella que serás, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca